En el umbral de tu encanto, hoy se aquietan mis anhelos Dando vida al dulce sueño de ser dueño de tus besos Chacarera primera y que se venga Por verte vidita, si es que tengo suerte Compleando bien fuerte, me he de consolar Y tan solo quiero ser tu enamorado, morirme a tu lado, eso quiero yo Tu tata me ha dicho que no tienes dueño y pongo mi apeño solo para vos Mi ponchito en tu hombro quiere cobijarte y es capaz de darte todo su calor Hallarás en mí la calma para tu sed, amor mío Y aunque el otoño sombrío marchite la flor más tierna Yo seré tu primavera, tu manantial y tu río Palomita ingrata, no juegues conmigo Que al primer descuido, te iré a enamorar Mi caballo vallo, sabe de tu enojo Y tiene el antojo de volverte a ver Y si no me quieres, échame al olvido Que Dios es testigo de mi gran amor Mi ponchito en tu hombro quiere cobijarte y es capaz de darte todo su calor